Buenos días ¿Qué pasó, niña? Hola ¿Dónde vas? Bravo Ya te despertaste Ay, qué contenta Las mangas Estás estirando ¿Qué pasó? ¿Listo para levantarte? Sí, la cámara Ajá Ahí está la cámara Sí Pues levántate Ándale, ven Ven Levántate Vámonos Uy, qué seria Vente Ándale, vámonos Ven Tiene sueño todavía Tiene sueño todavía No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ya se levantó Ya se levantó Bueno, ya Dile adiós Adiós